En la escuela anteriormente solamente eran tres salones solamente los que habían y ahí se repartían todos los cursos de todo, en un solo salón se dividían varios cursos. Era algo incómodo, ahora no, ahora ya cada quien va a tener su salón. Hemos podido encontrar que ya se encuentra instalada la cubierta del primer nivel, de lo que corresponde a las aulas de clase. Va a tener muchas aulas y más amplias, más amplias las instalaciones ya de toda la escuela para el corregimiento y sus veredas también. Estamos, actualmente estamos pegando mapustería, haciendo también amarras de acero y figurado del mismo para el tema de la continuación de las vigas y columnas que van a servir para la cubierta del segundo nivel. Para nosotros es muy beneficioso económicamente, monetariamente, porque nos brinda la oportunidad de mostrar las habilidades de cada quien, el sostén también de nuestra familia y todo. Ya no solamente estar pendientes de la pesca y nada, ya aquí lo que obra civil y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!